Música Con la murga presente, siempre contigo y de Matadero, ¿sí? Música Música Ya hace desde octubre que estoy trabajando Sí, fines de octubre, estoy trabajando solo A veces por ahí me ayudan un poquito los muchachos acá, pero es mínimo Y bueno, el resto lo tengo todo en el laboratorio, digamos, del carrocero Sí, vos ves que es una casita, ¿no? Está toda en parte de Tergopol, para hacer la livianita, todo Y hasta ahí nomás, no hay más información Sí, porque como viste, estoy prácticamente, estoy hace dos años y pico estoy jubilado No tengo compromisos de ningún tipo, así que tranquilo Y bueno, trabajando de rato, un poco de bañilería, un poco de negocio Toda la familia, dándome una mano enrique Y bueno, trabajando para los cursos de Guadalajara Yo termino de trabajar a las 6 de la tarde, vengo, tomo dos mates Y son las 11, las 12 de la noche, estamos trabajando con mi señora Mis hijos cosiendo, otros pintando Y viste, así que viste, pero hay muy buena calidad Hay muy buena calidad Y acá sabemos que todo año a año se va buscando mejorar No voy a ir para atrás Sí, sí, exacto, exacto Carlito es la mano dura de uno, ¿no? Porque nosotros somos dos y la verdad es como todo, viste Uno no quiere dar hasta que no tenemos todos terminados Pero bueno, sí, vos lo ves acá, Facundo, todo esto Y más o menos tenés más o menos una idea de lo que puede ser Digo, este año los largamos esto Pero yo estuve ya en otras cosas, ya no quise hacer más nada Muchos golpes en la vida Siempre estamos contentos, viste Esto para nosotros es una pasión No es un trabajo ¿El resto lo van a contar? No, no, para nada Bueno, si vos decís que es un castillo El año pasado me dijiste que era un avión Sí, es un cuento Sí, es un cuento Es un cuento, pero no me pregunto más nada porque Ahora estamos trabajando y mucho Bueno, con los chicos, con los trajes Con los ensayos porque nos demandan mucho tiempo Y sí, hay muchísima gente involucrada en esto Hay mucha gente No te sé decir qué cantidad de personas Pero hay mucha gente involucrada En todo lo que es el armado de carrozas Nosotros, acá hay muchas madres que nos están ayudando Bueno, como verás, tenemos poco acá Estamos trabajando en forma separada Él está trabajando acá en su casa, yo en mi casa Sí, la verdad que me gusta bastante esto Y yo lo tomo como mis vacaciones esto Mi señora se enoja, pero bueno Es lo que me gusta hacer Exactamente, este era el ex jeep de Nucho Bellada Que pasó a ser carroza No sé si a mejor vida o peor Pero bueno, pasó Así que vamos a ver qué sale Y bueno, acá estamos cosiendo Estoy de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche No hay siesta Apenas paro para comer y seguimos Tengo, agradezco mucho porque tengo mucha ayuda Sí, ya hace dos años que nos quedamos afuera Y ya no aguantábamos Le digo, y esto me encanta Lo siento de corazón Y suerte para todos los carroceros Los compartas Todos los que se presenten Que tengan muchísima suerte Pero hay que disfruten Porque esta es una alegría Reiteramos, el número era 5.969 A ver Oscar, vení por acá Allí lo tiene, vamos a ver Sí, correcto Fuerte ese aplauso para Oscar Dumbrado A ver, a ver, a ver, vamos a ver Vamos Gracias, amor